Bienvenidos a un vídeo relax, muy tranquilo, donde vamos a ver como Folly humilló a Selvith y a Rubius en este juego A ver, hay un juego que está de moda, que se parece mucho al juego que estaba también hace poco de moda En el que había que juntar dos frutas similares para que desaparezcan y ahí pues ir acumulando puntos, ¿no? Pasa que el Selvith y el Rubius, así es, estaban compitiendo en ver quién superaba su puntaje Por ejemplo, aquí tenemos a Rubius que iba con una puntuación de 4.244, mientras que Selvith iba con una de 4.300 Veamos un poco, ¿no? Voy a encontrar la manera de torearla, me cago en la puta vida ¡No te caigas, reina! Vale, 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 creo que lo tengo, creo que lo tengo, chicos, creo que lo tengo, creo que lo tengo ¡Ay! ¡Por favor, no, no! ¿Qué? ¡Por favor, eh! ¡Por favor! ¡363 del mundo! ¿Cuántos puntos he conseguido, tío? ¡1,2,7,1! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Ok, ahí está, ahí está, está curioso, ahí tiene que al costado la puntuación de Selvith, ¿no? ¿Qué buena amistad se formó ahí, no? El Rubius y el Selvith, ¿saben cómo empezó todo lo de Rubius y Selvith, no? Porque luego se parecen un poco Así comenzó este meme Bueno, vamos a ver aquí a Selvith intentando superar la puntuación de Rubius ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos podemos? ¡Cero! ¡Vamos! Pero se quedó a nada Están en la barrera de los 4000, ojito con ese detalle Están en esa barrera ¿No? Y parece Que lo ha seguido intentando Aquí tenemos otro clip ¿No? ¡Qué juego frustrante! ¡Puta que parió! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Pero parece ser que nuestro querido Folis Ha duplicado Esa Esa barrera Incluso ha llegado a una puntuación de 10.000 Veámoslo Veámoslo I'll combine this little guy though We don't wanna If I can do that And then one of those ¡Denke! 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 Look at how clean our plate is Look at how clean our plate is ¡Denke! ¡Denke! Me ha visto eso abajo Selvith y Rubius compitiendo por el score más alto Cuando el verdadero rival siempre fue Folis Esto me recuerda al típico La típica historia en la que hay dos mamones que se están peleando Pero mientras esos dos tontos se están peleando Hay un tercero que les termina superando Pero han visto típica historia Así que tiene moradeja No sé Bueno, aquí no se puede trabajar en equipo Pero muy gracioso Pero muy gracioso, ¿no? El Folis Está loquito, ¿eh? El Folis Bueno, el Selvith tampoco se queda atrás Selvith lleva haciendo un directo, por ejemplo, ahora de 7 horas Está muy loco Pero el Folis ¿Cuánto dura un directo de Folis? Te preguntarás Uy, estoy ahora mismo viendo su canal Y lo voy a confirmar No, de hecho, ahora mismo cuando grabo este video Está en directo Un directo que lleva 6 horas de duración LOL Dos directos de Folis duran 11 horas 11 horas Dios mío, qué miedo 11 horas Wow, amigo O sea, literal Esto es Esto es mi La verdadera chamba Bueno, ya los directos de atrás son 6, 7, 8 horas Pero wow, amigo El Folis está todo loquito, ¿eh? El Folis Wow, amigo Jugando videojuegos No sé cómo le hacen, amigo De los streamers, ¿eh? Que a mí me gustan los videojuegos Pero 11 horas No, señor 11 horas No, 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 señor Pero bueno, el caso es que aquí Así como Folis humilló Medio humilló Entre comillas A nuestro querido Selvith Y el Rubius Que bueno, estos ¿Cómo fue que se conocieron Rubius y Selvith? Creo que ya se conocían incluso antes del QCMP Lo que pasa es que, bueno Está el meme que se parecen un poco Selvith y Rubius Y querían Yo me acuerdo de esto Que pena que no se hizo Pero espero algún día se haga Querían juntarse Rubius Selvith y XQC En Las Vegas En la TwitchCon de Las Vegas Querían juntarse Y querían imitar la foto De los Spidermans Señalándose ¿Tú te imaginas que eso se hubiese hecho? Eso hubiese sido Espectacular, ¿eh? O sea, una foto En la que estuviesen El Selvith, el Rubius Y el XQC Señalándose Porque como los tres se parecen un poco Por el meme, más que nada, ¿no? Y no, no se cumplió, amigo No se cumplió No se cumplió Que pena, que pena A mí me hubiese gustado A mí me hubiese gustado A mí me hubiese gustado Ese crossover épico Vamos a poner Follies en Twitter Y vamos a ver ¿Qué onda con los Twips? ¿No? Rubius y Selvith Estuvieron compitiendo Entre ellos Cuando vean El récord de Follies De 10k Se van a quedar sorprendidos Rubius y Selvith Viendo la puntuación De Follies Luego de pelearse Entre ellos Una semana entera Por un récord Menor a la mitad Yo que sé, amigo Yo pensé que Rubius Era la guina del gaming, ¿eh? Pero veo que no Veo que Follies Follies Supera, ¿eh? Cuidado con Follies, ¿eh? Cuidadito con Follies Follies Gamers No solo volvió a superar Las puntuaciones altas De Selvith Y Rubius Sino también De LUT Y Iron Mouse Follies es un verdadero jugador El juego por lo visto Consiste en Lo mismo, ¿no? Juntar frutas igual Y no sé Yo lo veo Lo veo interesante El juego, ¿eh? Para probarlo No, pero el Severo El Follies Se meten unas viciadas Tremendas Oh This will be handy Check this shit out Make it clean Make it clean Pair the battle ¡Pair in the middle! ¡Pair in the middle! pero bueno amiguita rubius y service superados en este juego que ni siquiera sé cómo se llama tener una cuenta de aquí de folies folies gamer und days en español dime que esto me comparte o que eso comparte información vamos a confirmar el nombre del juego llegó a 11.000 llegó a 11.000 también el folies what the fuck bro nada el folies está completamente loco bro no confirma cómo se llama el juego donde que sea mío vamos a ver no no hay cosa no dice cómo se llama el juego hay que bajar hay que bajar pero se ve muy bueno el juego es muy bueno bueno parece que no 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 hay o sea cómo se llama el juego bro a ver fruit mountain está bien está bien fruit mountain se llama